Y seguimos con más información, continuamos con más noticias. Nosotros aquí en Día por Día y le damos la bienvenida porque está con nosotros Nina Morinigo. El día de ayer se realizó una conferencia de prensa muy importante para Resistencia y tiene que ver con el Resistencia Baila. Y una de las anfitrionas va a ser Nina. Gracias por venir, Nina, y estar con nosotros. Gracias a vos del PIB. Profesora de Zumba conocida aquí en la región. Gracias, gracias por las palabras, gracias por la invitación y bueno, gracias por la convocatoria a la Municipalidad de Resistencia para poder brindar esta actividad que se realiza el 8 de septiembre. Contanos cómo van a realizar, cómo fue esto también, el llamado de decir bueno, vamos a volver a ir a las plazas, a volver a convocar a la gente. Bueno, esto viene, el Resistencia Baila viene del marco de lo que es el Resistencia Juega. Se realizó una jornada en la cual se planteó y bueno, salió todo en ok. Se va a realizar este día 8 de septiembre va a ser la inauguración y desde ahí vamos a estar septiembre, octubre, noviembre y diciembre va a estar finalizando todo este trayecto, esta hermosa movida que se trae en diferentes plazas de Resistencia. Ya se sabe cómo, o sea, este domingo va a ser en la plazoleta Paseo Sur. Vamos a estar a las 6 de la tarde brindando una linda masterclass de ritmos y Zumba con diferentes instructores de la región, tanto de Fontana, Barranquera, Vilelas y Resistencia Convocatoria. Resistencia va a ser el centro. El 8 de septiembre en la plazoleta Paseo Sur, el 15 en la plazoleta Piacentini, el 22 en la plazoleta Sarmiento, el del Ejército Argentino, perdón, y el día 29 de este mes también finalizamos en el Centro Cultural Italo-Argentino, nuestra casa. O sea, ya tienen una seguidilla de actividades y agenda completa. Así es. Se va a realizar todos los domingos, para que sea al nivel familiar, que puedan sumarse todos. Va a haber una apuesta de salud, va a haber también todo lo que es la parte de echarle RCP, va a haber vacunación, va a estar muy bueno. Todo esto conlleva al trabajo del municipio de Resistencia, que gracias a Dios nos ofrece esta posibilidad de poder brindar nuestra actividad, como en mi caso, que soy instructora de Zumba. Nina, hace bastante no se realizaba esto, ¿no? De ir a las plazas, ir y estar en contacto. Sí sabíamos que vos, por ejemplo, estabas en el tiro federal, había algunas colegas que sí se encontraban en algunos puntos. Sí, exacto. Pero volver nuevamente, yo me acuerdo cuando era más joven, cuando era más chica, me iba a correr a la plaza y había un espacio donde uno se podía conectar, podía bailar, después seguía caminando. Claro, bueno, es como te digo, se realizó todo lo que fue el Resistencia Juega, al marco de eso, se lanzó el Resistencia Baila y para nosotros es algo muy lindo, ya te digo, los instructores que nos dedicamos a esto, lo que es la danza, lo que es el baile y otorgar salud es algo muy bueno. Más allá de lo estético, hoy por hoy es salud. ¿Quiénes se pueden sumar a esto? Todos, no hay límite de edad, mamá, papá, hermano, tía, vecina, todos en general, porque también van a ver todo lo que sea para los chicos, si hay actividad para ellos también, si entre ellos también van a ver instructores de ritmo kits, que va a estar muy bueno. La verdad es, hace los domingos para que la familia se reúna, si estamos en general en un solo lugar, por ejemplo, la plaza. Sí, ¿y cuántos profesores van a estar? Este domingo vamos a estar alrededor de 10 a 15 instructores seguramente en pista brindando lo que va a ser el Resistencia Baila, llevar diferentes centros comunitarios y diferentes gimnasios también de toda la Gran Resistencia. Bueno, contale también a la gente, vos estás en distintos puntos también, tenés una repartida actividad y agenda, ¿dónde estás y en qué lugares también te pueden encontrar? Bueno, este día domingo lo vamos a encontrar todos juntos, primeramente en la plaza Paseo Sur, sí, organizado por la Municipalidad de Resistencia, Subsecretaría de Desarrollo Humanos y Subsecretaría de Deportes a cargo del profe Maffei. Se dice que mil gracias por la convocatoria nuevamente y en toda la semana nos van a encontrar en diferentes lugares. El Centro Cultural Italo-Argentino, sí, estamos, la parte de lo que es la oficina cultural y mi gimnasio, Actitud Gym. Muchas gracias, Nina, por venir, por estar con nosotros y por dar una parte del deporte, la actividad física, ayudar por ahí a las personas que dicen no, yo no me puedo mover, yo no puedo, pero a cualquier edad no se puede hacer. A cualquier edad, yo siempre digo que la persona, el solo hecho de mantenerse en movimiento, ya sea caminando, se dedica una horita o media hora hacia una caminata o actividad y el no puedo no existe. O sea, los límites los ponemos nosotros mientras haya salud y ganas, lo demás cuenta. Muchas gracias, Nina, gracias por venir. A vos, Delphi, como siempre, y gracias a toda la gran resistencia. Este domingo en la...